En lo personal siento que la historia tiene bastantes pros, pero a la vez tiene bastantes contras. Y es que tiene 16 episodios de una duración, cada uno de ellos de una hora y cachito, pero independientemente de su duración, yo siento que si algo es bueno, es bueno con 5 episodios, con 100, lo que vale la pena, vale la pena. Y de hecho, como tal, la historia tiene un tema que me gustó el hecho de que lo mostraran, este para el espectador tiene bastante valor, y además en cada uno de los episodios, como que los personajes van enfrentando situaciones que también le aportan valor al espectador, nos van dejando como que sus reflexiones, enseñanzas y tal, pero al menos a mí me costó mucho engancharme al comienzo, y como dije, cada uno de los episodios dura una hora y cachito, con el primer episodio como que no le agarré la onda, ya con el segundo a la mitad más o menos, entonces yo tuve como esa gran interrogante de que valdrá la pena verme más de 16 horas, pero como me cuesta mucho dejar las cosas del lado, yo avancé y descubrí que vale la pena la historia, solo que no sé si todos sean como yo y avancen a pesar de que algo no los enganche al comienzo, porque además nos vamos enterando que la historia no sólo tiene como que la historia principal de los protagonistas, sino que cada uno de ellos nos muestran la vida de la protagonista, la vida de los que trabajan con la protagonista, la vida de la otra protagonista, del hermano la protagonista, del abuelo, del padre, entonces como que hay mucho, mucha información que quizá no sea tan necesaria, y al intentar abarcar tanto, por supuesto que hay unas cositas que quedaron de lado, entonces cuando le ponen tanta información a algo que es información no tan relevante, y pues van pasando estos errorcitos que dejan ciertas cosas de lado, a mí como que no me encanta al 100%, pero como dije, gracias al gran potencial que tiene la historia principal, me hizo seguir viéndola, pero bueno, ¿de qué va? Tenemos a la protagonista, Goa In, la cual ella trabaja efectivamente en una agencia de publicidad, tiene un buen puesto, es reconocida por muchos por su excelente trabajo, pero en esta agencia se caracterizan porque quien tiene mejores puestos siempre van a ser los machos alfa, así que un día de la noche a la mañana a ella la ascienden, a un puesto que ella había estado añorando por meses, años, no sé, y a ella le parece un poco extraño, pero se siente muy, muy feliz, ya que es la primer mujer que ascienden a un puesto como tal, y ella tiene un pasado difícil, ya que pues cuando era bastante chiquita, su padre le hacía daño a su madre, su madre un día decide huir, y la deja a ella, pues el padre no sabemos dónde carajos está, pero la deja a ella, le dice que pronto va a volver, nunca vuelve, entonces ella por su cuenta intenta resurgir como un ave fénix de las cenizas, se consigue sus estudios, llega al empleo que ella tanto añoraba, pero como que su meta en la vida es, al menos ahora, es llegar al puesto que finalmente la ascienden. Entonces ella está súper impactada porque, uno, es la primer mujer en esta agencia a la cual ascienden a ese puesto, y dos, porque al fin está habiendo los frutos que tanto había esperado cosechar. Perdón, pero ¿qué pasa? Que no todo puede ser tan bonito al comienzo, porque eso sucede al puro comienzo de la historia. Por supuesto, ella descubre que la están utilizando nada más, la están utilizando para publicidad de la agencia de publicidad, ya que, como dije, esta se caracteriza porque solo los machos están en puestos altos, entonces como que quieren maquillar un poquito esa situación, y no, claro, aquí tenemos mujeres en puestos altos, mira, Goa Inc, la contratamos, la ascendimos, pero va a ser solo por un año, nada más que solo nosotros lo sabemos, entonces le dicen a ella que va a ser solo por un año, y ya... Me estás diciendo que mi profesionalismo no importa aquí, que solo porque soy mujer me van a tener un año, y es solo para una pantomima, entonces ella obviamente se pone furiosa, feroz, y se compromete a dar todo, sangre, sudor y lágrimas en este año, y de hecho dice, vean, si yo no aumento las ventas en este año, pues me retiro, y pues a nadie le importa, pero le dicen, está bien, así nos deja el trabajo más fácil. ¿Qué sucede? Que cuando ella está, este... Ella tiene una personalidad un poco hostil, ella como que vive lejitos, y no socializa con los demás compañeros, los que son parte del equipo, con los de la parte creativa, porque ella vive con muchas cargas en su interior, y como ella fue abandonada, como que, no sé, como que se siente un poco extraña, y además ella toma calmantes constantemente, y de hecho siempre está con un cigarro, pero no lo fuma como tal, nada más es como la manía de ponérselo en la boca, y ella está yendo a terapia también, porque pues no ha encontrado como su felicidad interna, y como que con lo mismo, a la vez que no socializa con nadie, entonces tiene muchas cosas, este, en su ser, que quizás pueden ser un poco oscuritas, pero conforme va avanzando la historia, ella se va acercando más y más a su equipo, y cuando ella comienza ya a trabajar este año, como directora, llega alguien más, que ella siente que le va a venir a pisar la cola, llega Hannah, no me recuerdo el resto del nombre, pero Hannah, Hannah, ella estaba en el extranjero, pero ella comienza a descubrir cuál es su destino, y no le encanta, al ser ella mujer, ella es, nada más ella y su hermano, son hijas del padre, pero el abuelo, es el que ha estado a cargo, de todos los negocios, de la familia, porque siente que el padre, de esta chica, le gusta más lo familiar, y ya, entonces el abuelo, es el que sigue ahí, tienen lo típico, de los dramas, verdad, que se tienen que casar, con personas, de un extracto social similar, y para aumentar nuestra riqueza, y tal, pero Hannah, se entera de que, el destino de ella, va a ser pues ese, casarse con alguien, que le dé riqueza a la familia, y que le dé más fama, y todo esto, mientras que su hermano, va a ser, obviamente al ser un hombre, será el que, el sucesor del abuelo, y el que lleve los negocios, y todo esto, y ella, no es que le interese al 100, los negocios, pero si se siente, ella le incomoda, el hecho de que la hagan ser, ser menos, solo por ser mujer, así que ella, en chinguiza, se vuelve para Corea, y dice, ahora yo voy a ir a trabajar, a la agencia, entonces, la protagonista, cree que pues ella, tiene influencia, y que por eso, es que la van a tener, solo un año, y que seguro, viene a fastidiarla, entonces al comienzo, la trata un poco, mal, cuando la chica llega, y la chica es como, no vengo como que a fastidiar, porque, esta manera de actuar, para conmigo, me gusta, que luego nos vamos, nos van mostrando, de que pues, cada uno de los personajes, van creciendo, y entienden, que ni una, ni la otra, querían hacerse un daño, como tal, pero bueno, esta chica, entonces llega, con la intención, de hacer valer, este, sus derechos, no, no solo porque soy mujer, significa, que no puedo venir, a trabajar acá, y de hecho, ella quiere como, que se note, que ella es igual, o mejor, que su hermano, eso sí, me gustó mucho, la personalidad de la chica, porque no es como que, quiere sacarle los ojos, al hermano, sino, éticamente, demostrar esto, su hermano, está por casarse, con una chica, que pues, por supuesto, es por, por negocios, y tal, y el hermano, está buscando también, la manera, de que su hermana, se hunda, y deje de estorbarle, en el camino, que ya, que se case, y se largue, pero que lo deje en paz, que sucede, que la, esta chica, Hannah, está enamorada, de un tipo, y es, el chofer de ella, el que siempre ha estado, de codo a codo, a su lado, que no sólo para chofer, sino para secarle las lágrimas, en momentos de dificultad, y al Hannah, no tener madre, y que su padre, vive, este, un poco ensimismado, en sus situaciones, y que su abuelo, también vive con los negocios, y ajá, entonces, ella siente, que ha sido con la única persona, con la que ella se ha podido abrir, verdaderamente, y, ella nota, que él no es una persona interesada, en todo esto, eso sí me gustó mucho, creo que fue, de las sub historias, que más me gustaron, de, de, de todo el drama, como tal, porque ella, a pesar de que le, nos muestran que tiene una personalidad, un poco ingenua, ella sabe muy bien, dónde está, y a dónde quiere ir, nada más que, este chofer, sí entiende que, él, si accede, sería la debilidad, de esa chica, y al, el saber que ella está empezando a crecer, en todo este ámbito, prefiere alejarse poco a poco, porque, pues, no es el momento idóneo, para que ella, presente una debilidad, ante los demás, ejemplo, ante el hermano, ante el abuelo, etcétera, verdad, entonces, él, se hace un poquito el tonto, y un poquito el tonto, para que la chica vaya, pues, creando sus cimientos, forjando los cimientos, de lo que vaya a ser, en el futuro, en sí, básicamente, eso es lo que vamos a ir viendo, durante todos los episodios, que, pues, la chica está en la agencia, van a llegar nuevos, nuevas propuestas, en las cuales, por supuesto, esta agencia, tiene que competir con otras, Goaín, todos los episodios, la vamos a ver, trabajando arduamente, para que su agencia, se quede con las, con los trabajos, que les van proponiendo, y toda la historia, está repleta de Girl Power, porque, bueno, vamos a ver, que en el equipo, en el que Goaín trabaja, bueno, el equipo que trabaja, para ella, vamos a tener, a una señora, que también me encantó, fue mi segundo personaje favorito, el primero fue Hannah, junto, bueno, la relación de Hannah, esta señora, pues, ella tiene un esposo, y tiene un hijo, pero es esa mujer, que a pesar de tener una familia, es workahólica, y ama, ama con todo su corazón, el trabajo, a pesar de que a veces, pues, es un poco frustrante, de hecho, le dan, la protagonista, Goaín, al ver que, ella quiere un puesto, más, más creativo, llega y se lo da, entonces, la señora, cuando estaba a punto, de renunciar, ahora está muy feliz, porque ya está como, en el área, donde ella quería trabajar, le mienta a su familia, diciéndole que va a renunciar, pero es que no puede dejarlo, y de hecho, en el episodio final, ella, está embarazada, de otro hijo, y sigue allí, ya está a punto de parir, pero ella sigue trabajando, porque la apasiona mucho, su familia, este, lo llega a entender, que de hecho, el hijo pequeño, este, al comienzo, no lo aceptaba, y le decía, no, es que yo quiero que mi mamá, esté en la casa, y ya, es que, soy madre, pero también, quiero trabajar, me gustó mucho eso, y también, pues, que nos muestran, que a pesar de estar embarazada, le dan la oportunidad, de trabajar, siempre y cuando, ella pueda hacerlo, también hay otra chica, que sí fue un poco, turbia la situación, porque tiene ocho años, de estar trabajando, en la empresa, pero es un empleo temporal, y ella no, ella es secretaria, no está como tal, en el grupo creativo, y ella añora, ella desea, ser parte de, porque siente, que ellos, son como una familia, es un equipo laboral, que, del que ella, nunca había visto anteriormente, pero pues llega un momento, en que consideran, que el empleo, que ella está ejerciendo, no es necesario, y la, pues la despiden, pero al final, la protagonista, la vuelve a contratar, porque pues, pasan situaciones, verdad, pero pues también, este, me gustó el hecho, de que ella, acepta, de pues bueno, habrá otro lugar, donde yo pueda trabajar, tampoco es como que, me voy a morir, o como que era el único, este lugar, donde yo podía trabajar, en sí, cada uno, de los que forman parte, del equipo, como dije, se van enfocando, en diferentes, sub historias, pero, toda la, toda la trama, como tal, se va enfocando, en mujeres, y en su crecimiento, o en el proceso, o en todo lo que les conlleva, el trabajar, como tal, y pues en sus vidas, aparte, llámese en una relación, llámese con su familia, llámese con sus amistades, para pues avanzar, en su crecimiento personal, pero pues eso, lo que vamos a ir viendo, como Goa, intenta, pues ser la mejor, durante todo este año, como Hannah, intenta hacer, su mejor versión, para que, pues en su familia, vean que no importa, que ella sea mujer, pero llega un punto, en que ella ve, que su hermano, no es el más idóneo, para su, para ser el sucesor, de su abuelo, y entonces, ella llega, llega un momento, en que tiene que colaborar, codo a codo, con Goaín, y el, el, chofer, llega nuevamente, pues porque, como dije, él se había ido alejando, poco a poco de ella, ella lo busca, y le dice, es que, yo necesito, que usted esté conmigo, usted es la persona, que yo amo, y no me importa, el que dirán, pues soy libre de elegir, a la pareja, que yo quiera, independientemente, si usted es adinerado, o no, por favor, quédese conmigo, el accede, entonces, entre los tres, pues derrocan, a los malos malosos, que principalmente, era el hermano, de la protagonista, pues que él no era, tan idóneo, para el puesto, que quería, ni tan buena persona, con su familia, porque llega un punto, en el que el padre, de la protagonista, bueno, los dos protagonistas, de Hannah, y de este chico, le dice, que por qué, este, mejor no, se hace alguien, una persona más familiar, y deja de enfocarse, en eso, y que de por sí, denle la oportunidad a Hannah, y él se pone furioso, feroz, y le dice, no, yo he estado toda mi vida, trabajando, y estudiando, para llegar a este puesto, y el padre le dice, si es lo que usted quiere, pues haga lo que le le gana, y él, ya, ya, perdón padre, o sea, ya vemos de que en sí, el tipo está un poquito mal, de la cabeza, y Hannah lo descubre, entonces ya, no es que le quiera hacer un daño, como tal, perro, y ya sin más, eso es lo que vamos a ver, en la historia, obviamente, los buenos ganan, los malos, se van a la chingada, que pues el malo, el que, el trabajador, que le dio esta oportunidad, a la protagonista, de que trabajara por un año, dice que casi entonces el amable, pues al final, termina derrocado, lo despiden, y todos felices por siempre, Hannah con aquel chico, y el abuelo feliz, y el padre feliz, el único que no quedó feliz, fue el hermano de Hannah, pero porque dije al comienzo, que había muchas cosas, que quedaron abandonadas, y es que pues, esta fue la historia principal, y la desarrollaron, en 16 episodios, de hora y resto, obviamente, bueno, pasó la situación, de la madre, de la protagonista, llega un punto, en que la señora, vemos que está ahí, o sea, pasan episodios y episodios, y la señora, está siempre espiando, a la protagonista, y se va acercando, y un día, la espera afuera, nada más para verla, donde pase, y luego entra a trabajar, como la señora del aseo, trabaja en la oficina, de la protagonista, hasta que la descubre, y le dice, que hay, que por qué me abandonó, y ahora viene, y aparece acá, la señora le cuenta, es que mire, yo si iba a regresar, pero su padre me amenazó, entonces yo nunca volví, y ahora la señora, se la pasa, como que un tiempo, se queda viviendo acá, luego le da miedo, que el señor llegue por ella, entonces se va a todo tiempo, a vivir a otro lado, vive como en las tinieblas, pero pues, se medio perdonan, la protagonista, medio la perdonan, y la historia, ya ahí queda, como que, no hubo un cierre, como tal, o no hubo una reconciliación, en sí, y pues, yo decía, para qué tantos episodios, mostrándonos, que la madre, si quiere acercar, para que se acerque, y pues ya, ok, a lo que sigue, también hubo otra cosa, y era que la, a la protagonista, a Goaín, se le acercó, un tipo, otro, un chevo, el otro señor, ahí adinerado, pero, apareció como, un episodio, y luego, nunca más, volvimos a saber de él, y así hubieron como, como muchas cositas, que, las pusieron para, explotarlas en algún momento, pero, varias se olvidaron, y quedaron ahí, como, relleno para la historia, y a mí no me encantó eso, pero, como dije al comienzo, en sí, la historia tiene un mensaje, bastante profundo, me gustó mucho, yo no soy tan fanática, de que quieran meterme, todas estas situaciones, en los ojos, de, el girl power, y si, soy mujer y ajá, pero cuando me lo quieren meter, en los ojos, no me encanta, pero acá, si lo hicieron de una manera, muy bonita, como dije, me encantó mucho, el hecho de que la protagonista, al fin, la protagonista, no actúa, bueno, Hannah, esta es la protagonista, de la que estoy hablando, no actúa como una estúpida, y, 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 quiere el tipo este, el típico de los dramas, sino que ella está muy firme, en que quiero ejercer mi poder, a pesar de que sea mujer, y no me importa, que me juzguen, porque siempre pasa de, ay, quiero, estoy enamorada de él, pero es que, ¿qué dirán? Y ay, el drama, y la situación, ah, no, aquí ella, si me quieren mandar el calabozo, que me manden, pero, es el que me gusta, y no tienen plata, pero, pues, ni modo, y me gustó mucho, la señora esta embarazada, trabajando, o sea, no hubo, no se vio tan forzado, el girl power acá, y por eso, en sí, de cinco estrellas, yo le voy a dar cuatro al drama, es un muy, una muy buena historia, tiene bases muy sólidas, pero sí tiene varios fallos, yo, no sé, siento que tal vez, si hubiera quedado de ocho, o de dos episodios, hubiera sido más disfrutable, pero, pues, es lo que hay, y pues nada, esto sería todo por hoy, y nos vemos en la próxima, chai.